Chaman es la clase de libro que recuerdo con mucho sentimiento, es una novela escrita por el autor estadounidense Noah Gordon en 1992, es la segunda parte de una trilogía sobre la familia Cole que empezó en el libro El Médico cuya reseña puedes ver en el canal, la lectura de Chaman nos acerca a un contexto histórico y territorial completamente diferente al que encontrábamos en la primera entrega de la trilogía, en esta ocasión la acción transcurre en Estados Unidos aunque comience en Europa, Chaman es una novela donde la superación vuelve a estar muy presente pero en este caso vamos a encontrar superación desde varias perspectivas, la superación que supone empezar desde cero en un lugar nuevo y la superación personal de alguien con discapacidad en una época en la que superar ciertas adversidades era realmente difícil, también vamos a encontrar la dureza de la época colonial, la forma en la que le fue arrebatada la tierra a los indios y la dureza con la que eran tratados por parte de los colonos, el racismo llevado al extremo, al igual que el aislamiento social al que se veían abocados aquellos colonos que no compartían la forma de pensar del resto y no estaban dispuestos a maltratar a los habitantes originales. Noah Gordon también nos hará un recorrido por la guerra de secesión, todo un abanico de acontecimientos en una de las épocas más caóticas de la historia americana. Chaman a pesar de ser una secuela del médico, sitúa su historia durante el siglo XIX, unos 500 años después de los acontecimientos del primer libro. Narra las aventuras de Robert Judson Cole, un practicante de medicina escocés que por motivos políticos huye a Estados Unidos para trabajar en Boston con un eminente cirujano, tiempo después seguirá camino rumbo al oeste, hasta la frontera de Illinois y de ahí a las tierras castigadas por la guerra de Gettysburg, un territorio que los colonos todavía no han podido arrebatar a los indios Sahuk y donde le esperan las experiencias más intensas de su vida profesional y sentimental. Es en estas tierras donde transcurre la mayor parte de la trama, allí se instala y trabaja como un médico en un pueblo llamado Holden's Crossing y a pesar de la situación tan hostil de aquella época, se hace amigo de los indios Sahuk, haciendo un gran contraste con el racismo inquieto y violento del colono de aquel entonces, a la sociedad legítima que eran los indios de aquellas tierras. Allí forma una adorable familia y junto a su esposa Sarah da nacimiento a su hijo Robert J Cole, quien después llegaría a ser bautizado como Chamán, por Makwa. Makwa es una india Sahuk íntima amiga de Rob J, quien en un principio lo ayudó con sus pacientes hasta que un día fue brutalmente asesinada y al ser los 1800, nadie se preocupó en investigar su muerte por sus raíces indígenas. Chamán se queda sordo de niño tras una enfermedad, pero eso no le impide tras muchos esfuerzos llegar a ser médico como su padre. Chamán realiza estudios en la Facultad de Medicina Policlínica de Cincinnati, siendo el asombro de compañeros y profesores al ser el primer médico sordo en graduarse. Durante este tiempo su hermano Alex se une a las filas del ejército del sur en la famosa guerra civil estadounidense. La historia es la del padre y su hijo, siendo el primer tercio de la historia como llegó la familia Cole a América, los retos y aventuras del padre al establecerse en un pequeño pueblo de Illinois y sus otras dos terceras partes entrándose en el hijo, quien después de la muerte de su padre Portifuidea toma el manto del protagonista intentando esclarecer la muerte de Makwa y rescatando a su hermano Alex de la guerra civil. Es indudable el valor histórico que representa esta secuela, lo interesante de esto es que a diferencia de otras sagas y otros autores, pueda leerse sin necesidad de haber leído el médico, lo cual dice mucho de la capacidad narrativa y separativa de las historias del autor. Personalmente no considero que se trate de algún truco comercial, sino de una habilidad que pocos autores son capaces de llevar a cabo. Sin embargo, recomendaría la lectura en orden, ya que hay ciertos detalles que, sin ser importantes, le dan algo más de valor simbólico a la obra, detalles que pueden enriquecer la historia al darle más sentido a ciertas acciones o comportamientos de los personajes, incluso haciendo pequeñas referencias a la historia anterior. Así que si quieres entender todas las referencias como el Capitán América, lee el médico primero. Bajo mi punto de vista se trata de una novela sobresaliente en todos los aspectos, incluso desde el principio Noah Gordon nos hace partícipes de la floreciente América, que en aquel momento aún no es consciente de su gran potencial ser como nación, pero que ya asoma un orgullo colonizador e independentista. A través del enfoque de una sociedad creciente, recién forjada en los brazos de un colón, y desde la mirada del médico comprometido con su profesión, el autor nos ofrece el paisaje desolador pero esperanzador del crecimiento de un pueblo y de su evolución progresiva en la ciudad. Nuevamente Noah Gordon ha hecho su tarea de investigación. Gran parte del éxito de sus novelas históricas ha sido su gran estudio sobre un periodo histórico y es algo que podamos ver en el libro. Por ejemplo, la práctica de la medicina de aquella época ha debido constituir mucho estudio por parte del autor, al igual que debió constituirlo cuando escribió el médico. Abrimos a la cantidad de cosas que el lector pueda aprender al respecto, no solo de historia en sí, con solo fijarse un poco a medida que transcurra la lectura, podrás darte cuenta de pequeños detalles que brindan un mayor contexto a la historia. Prácticas que se llevaban a cabo en la medicina de aquella época, costumbres sociales, el contraste de ideas políticas entre otros. Escrita con el estilo y cuidado ágil con el que Noah Gordon dota todas sus obras, la prosa utilizada es de fácil lectura al tiempo que limpia y cuidada. Esta novela hace diferencia también de la primera en cuanto a la forma narrativa, pues el médico está narrada de forma lineal. En esta obra nos encontramos con que el autor recurre a la técnica literaria del In Medias Res, ya que comienza desde un acontecimiento en la vida de Rob Hijo y desde aquí comenzamos a conocer toda la historia. En Chaman nos encontramos con la figura del narrador omnisciente, ya que Noah Gordon narra la novela en tercera persona, permitiéndonos a los lectores que nos sintamos testigos excepcionales en todos y cada uno de los acontecimientos que irán ocurriendo a lo largo de sus páginas. A diferencia del primer libro de la trilogía, aquí no encontramos tantas aventuras ni historias tan intensas como en el primer libro. En este sentido llega a ser un tanto más realista la trama, lo que para algunos puede hacer pensar que se trata de una novela más monótona. Lo cierto es que es un tipo de historia diferente, que nos llevará a encontrar una novela cuya trama es quizás más introspectiva, donde las relaciones que se establecen entre los personajes tienen un mayor peso y determinan el futuro de muchos de ellos, lo que a su vez permite ilustrar plenamente la situación tan caótica que existía en los Estados Unidos. En mi opinión se trata de una novela en la que la intensidad decae más en las relaciones establecidas entre los personajes que en las situaciones que se van conformando, y con esto no quiero decir que las situaciones no sean intensas ya que lo son, para mí es una novela que se disfruta al igual que la primera, pero desde una perspectiva diferente. En cuanto a los personajes, en Chaman leemos la historia de dos generaciones, ambas igual de interesantes para el lector, personajes bien perfilados y dibujados, se convierten en grandes compañeros de lectura. El primer Rob J se tendrá que enfrentar a levantar su vida de nuevo en una tierra extraña y en muchas ocasiones hostil, pero se trata de un hombre luchador que lleva la medicina en la sangre y que luchará por hacer de todo lo que le rodea un mundo mejor. Y cuando lleguemos a su hijo, también llamado Rob y posteriormente Chaman, no podremos evitar sentir una especial empatía por él, pues se trata de un personaje que veremos crecer a lo largo de la novela y convertirse en un ser especial. Personajes secundarios como Magua también consiguen dejar una gran huella en el lector, pues Noah Gordon consigue dotarlos de una poderosa personalidad y de una gran ascendente sobre los personajes principales, haciendo que la influencia que ejercen sobre ellos marquen el camino que ellos tomarán en un futuro. Chaman es un libro que con todos sus aciertos hacen de una secuela un libro totalmente independiente y libre de comparación con el primero, es por ello que lo considero un libro muy especial en mis recuerdos. Y pues este es el libro, una excelente recomendación para este verano si no lo has leído, o si ya lo has leído vale mucho la pena volver a darle una ojeada. Y dime, ¿ya has leído Chaman? ¿Concuerdas con la interpretación y reseña que di de él mismo? ¿Cuál fue tu momento favorito? Házmelo saber en los comentarios, subo videos tan pronto como puedo. Sígueme en mi Facebook, que tengo Facebook y como siempre ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!